Un edificio moderno y con muy buenas condiciones, así es la Escuela del Carmen de Cajón de Pérez Celedón. Esta estructura se concluyó a finales de 2019, sin embargo, por la pandemia de COVID-19 prácticamente el año pasado no se usó y en este 2021 es poco también. La inauguración que se hizo solo fue para los estudiantes, no así hacia la comunidad. Como todos los proyectos del MEP, siempre tardan mucho tiempo en verse ejecutados. La escuela inició su construcción o la reconstrucción y la reparación porque fue lo que se hizo en el año 2018. Justamente empezamos para la famosa huelga del sector de educación. Nosotros estábamos en ese momento trabajando en la instalación del centro educativo. Estuvimos un año y poco más de un año y un mes fuera del centro educativo. Tuvimos la gran bendición de que la Asociación de Desarrollo de acá, del Carmen, nos facilitó el salón. Durante un año estuvimos ahí trabajando. Se entregó la obra en octubre del 2019. Íbamos a hacer el proceso de inauguración para llevar a cabo algo bonito de acuerdo a las instalaciones que creo y siento que están muy bonitas. Pero atrasamos un poco para el inicio del curso lectivo 2020 y justamente cuando estábamos con ese proceso fue cuando se vino la situación de la pandemia y pues no pudimos hacerlo. Entonces ahí estamos. El centro educativo está prácticamente nuevo, es poco lo que se ha utilizado. Tiene 12 aulas y 4 de cubículos especiales, comedor escolar y una cancha techada. Las 5 aulas, habían 5 aulas anteriores, eran las 5 aulas que podríamos llamar la etapa vieja del centro educativo. Todas ellas fueron modificadas, fueron remodeladas prácticamente en su totalidad y se construyeron 7 aulas más. Entonces en total tenemos 12 aulas, más 4 de cubículos especiales para las aulas, para los docentes de educación especiales, los estudiantes que requieren del servicio. Y además de todo, se nos construyó un comedor, el comedor escolar, que el anterior era muy pequeñito, apenas tenía capacidad para 20 personas dentro de las instalaciones del comedor. Sin embargo, el que se nos hizo sí es un comedor bien grande, gracias a Dios, bien cómodo, donde cabemos perfectamente 50 personas ya dentro del área de servicio, aunque 50 personas en tiempos normales, hay que entender, porque en este momento sí es un poco más difícil. También se cumplen con todas las disposiciones de ley, como las 7600, donde se cuenta con la estructura para el acceso a toda la población. La escuela tiene rampas, no tenemos gradas en ningún lugar, tenemos rampas, tenemos dos, tres servicios adecuados a la ley 7600, se construyó una cancha techada, lo que la gente empezó a llamar gimnasio, pues el nombre correcto, cancha techada, que también tiene su propia área de servicios sanitarios, también adecuados a la ley 7600. Y, pues, ¿qué le puedo decir? Muy contentos, primero, por la inversión, fue una inversión cercana a los 600 millones de colones, y no fue un trabajo de Walter Solano, no fue un trabajo mío, fue un trabajo de la Junta de Educación completa, los miembros de la Junta de Educación que durante más de cuatro años estuvieron luchando, porque el sueño de tener un centro educativo diferente se hiciera real bien. En la comunidad del Carmen de Cajón están muy complacidos por tener esta nueva infraestructura.